Que de acuerdo a las instrucciones del señor presidente, ese operativo se va a hacer mensualmente el tercer fin de semana de cada mes, con exclusión del mes de mayo por razones de las elecciones, que será el último fin de semana. Con esta medida, el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, busca frenar la incidencia del Zika virus en todo el territorio nacional, según lo asegurado por el doctor Nelson Rodríguez. Realmente eso lo que expresa es una preocupación de parte del presidente Danilo Medina, que ha estado apoyando toda la labor en términos de prevención de estas enfermedades, principalmente la enfermedad del Zika, y que se transmite, como todo el mundo conoce, a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el mismo mosquito que transmite el chikungunya y también el dengue. Sobre los casos de cólera registrado en el Hospital Universitario José María Cabral Ibaez, dijo que Salud Colectiva detectó el foco en los distritos municipales La Canela y Alto del Yaque, Santiago, por lo que toman las medidas preventivas. En lo que respecta a Santiago, en el área de Alto del Yaque y La Canela, hemos detectado un incremento de los casos de diarrea, y en eso se han identificado algunos casos como cólera. De modo que hemos estado trabajando a través de las direcciones provinciales salud ambiental y conjuntamente con el INAPA y las CORAS para mejorar la calidad del agua. Informó que la ministra de Salud, Altagracia Marcelino, se reunirá este lunes con los directores de las CORAS y con el director de INAPA con el fin de conversar sobre el tema de las aguas contaminadas. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.